Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hablar sobre que tengo que hacer luego de completar el formulario de preinscripción del bono de ANSES para cobrar los 10.000 pesos. Por favor, deja tus comentarios y suscribite al canal así estás informado del cronograma de pago del bono de ANSES. Además, en la descripción del video les dejamos un link con más información para que puedan consultar sobre el trámite del cobro del bono de 10.000 pesos de ANSES. ¿Cómo saber si fui seleccionado para cobrar el bono de los 10.000 pesos? La pregunta más frecuente en estas horas es ¿Cómo sé si cobro el bono de ANSES? Para saber si vas a cobrar o no el bono hay que esperar 4 días a una semana aproximadamente. Una vez finalizado el proceso de preinscripción que termina esta semana, los sistemas oficiales van a seleccionar a las personas que van a recibir los 10.000 pesos en concepto del ingreso familiar de emergencia de ANSES. En este punto, el consejo es que a partir del jueves 2 de Ableir vuelvas a ingresar a la misma dirección donde encargaste la preinscripción. Allí deberás escribir tu número de documento y en caso de que sea seleccionado, el trámite continúa en otra pantalla en la que te va a pedir el número de clave bancaria para que la seguridad social te haga el pago. Es muy importante que los titulares de la Asignación Universal por Hijo no tienen que realizar ningún trámite. Va a cobrar de manera automática. En caso de salir seleccionado, ¿qué debes tener en cuenta? Si cumplís con los requisitos y tu familia sale a elegida, deberás tener a mano el CBU y el Documento Nacional de Identidad. También te recomendamos que tengas los documentos de tus hijos por las dudas en caso que te lo pida algún organismo oficial de ANSES. ¿Qué hago si surge algún problema en la página de inscripción de ANSES? Por la gran cantidad de interesados que quieren cobrar el bono extra de 10.000 pesos, la página oficial de ANSES muchas veces se traba o se reinicia. Esto muchas veces ocasiona que el sitio web oficial no esté funcionando de la manera correcta. Ante estos casos, ANSES recomienda esperar y volver a intentar antes de la fecha indicada para poder completar la preinscripción o la inscripción al bono de los 10.000 pesos de ANSES. ¿Cómo cobrar el ingreso familiar extra sin cuenta bancaria? Hay una gran cantidad de argentinos que realmente necesitan el pago único y no tienen cuenta bancaria, por ende no tienen CBU. Según palabras del titular de ANSES, la seguridad social sabe de esta situación y bien los próximos días informarán sobre un método para sacar la plata del cajero a través de un código de 5 cifras que se va a enviar mediante SMS al celular registrado en la web ANSES. Esta modalidad funcionará solo en los cajeros automáticos de la red Link o Banelco. Otra alternativa que se está trabajando es el pago en puerta a través del correo argentino. Esta opción sería para casos muy particulares y todavía no fue confirmada por las autoridades oficiales. ¿Cuándo pagan el ingreso familiar de emergencia? La prioridad para cobrar el ingreso familiar de emergencia la tienen las madres que están cobrando el plan social, que no tienen trabajo y cobran una asignación por hijo o por embarazo. Este grupo cobrará entre los días 3 y 4 de abril. Importante recordar que el cuarto mes del año también se pagará la ayuda escolar anual que tiene un concepto de 2.590 pesos. O sea que en abril también van a cobrar la ayuda escolar con el pago del bono extra de los 10.000 pesos de ANSES más el monto de la tarjeta alimentaria más el cobro habitual de la asignación universal por hijo. Si te quedó alguna duda o consulta pueden dejar sus comentarios. No olviden suscribirse al canal, es muy importante que se suscriban al canal así están informados de las últimas novedades del pago del bono de ANSES de los 10.000 pesos. Nos vemos en un próximo video. Saludos para todos y todas.